Por segundo día consecutivo, en horas de la mañana, la Alcaldía Municipal de Pasaquina se encontraba cerrada. Este era el panorama en la municipalidad, en donde se continúa la inconformidad por parte de los empleados de la Alcaldía Municipal, quienes están en contra del nombramiento de don Juan Reyes como alcalde. El problema sigue en ellos con la misma petición que ellos quieren un alcalde de Arena. Entonces no son los empleados los que van a elegir el alcalde de Arena, el alcalde en el municipio. Cuando la ausencia de un edil, es los concejales en reunión que eligen el candidato. Y eso es lo que se hizo, estamos legalmente haciendo las cosas. Ahora ellos dicen que quieren un alcalde arenero, cosa que no es así, pues el pueblo eligió un consejo y el consejo es el que va a tomar la rienda de la Alcaldía. Y en vista que la Alcaldía ya tenía, como les dije ayer a los medios, como tres semanas sin estar sin alcalde, tomamos la decisión los concejales a elegir un candidato. Entonces los regidores de oposición, pues ellos me eligieron a mí, no fui yo que me elegí, sino que ellos me eligieron y me brindaron el apoyo. Y es así como que se dio, ganamos la mitad más uno, una cosa legal. Horas más tarde, las llaves de la Alcaldía Municipal fueron entregadas a don Juan Reyes, quien abrió las puertas de la comuna para atender a las personas que llegaron a la Alcaldía para realizar los diferentes trámites. Es un cierto grupo de los que Arena ha inducido a que hagan esto, que hagan este paro, cosa que con violencia no van a hacer nada. Yo les digo que pongan esas peticiones, que nos sentemos y lo que yo pueda hacer, yo se lo voy a hacer porque no venimos a generar violencia. Estamos dispuestos a un diálogo. Y ojalá pues que ellos entiendan y que vengan y nos sentemos y que digan que es lo que quieren. Lo único que yo no les puedo hacer es que pongan a un alcalde arenero, porque no solo yo soy el que voto, es todo el Consejo y lo que el Consejo diga, eso es lo que se va a hacer. Por momentos pudimos observar que las puertas de la Alcaldía eran cerradas, esto como parte de la inconformidad de los empleados. A pesar de los inconvenientes, don Juan Reyes dio a conocer que se está atendiendo a las personas en algunas áreas de la municipalidad.